Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio de final de temporada Con el West Ham, miren los Summers de la Premier League Último partido contra Leicester City Sabemos de la realidad de Leicester City En la realidad, realidad Y la realidad, West Hamística dice que están más que descendidos Qué chistoso, ¿no? Aquí están más que descendidos Y en la realidad me van a costar mi cabello Y créanme que estoy muy contento, o sea, yo por eso aposté Era como algo simbólico que un equipo como el Leicester gane la liga A mí me alegra muchísimo Es un equipo alegre Y bueno, nos metemos en materia del gameplay Vemos que también es el debut de James Day Así es, uno de los otanteranos que entran al equipo Que lo vamos a tener muy, muy en cuenta Atentos a este episodio porque saben que es la final de la UEFA Champions League El final de la Barclays Premier League Hay una anotación para una encuesta que no va a ser definitiva O sea, es como para tomar una referencia de lo que pueda suceder Voy a estar leyendo comentarios Voy a estar intentando contestarlo lo más que pueda Y voy a estar viendo a James Day Más de cerca que se está mandando un jugadón Y casi casi lo dejan sin piernas Y no marcan falta Porque ya saben que puede pasar algo en este episodio Primero, en este nos vamos a coronar como campeones de la Barclays Premier League Por eso salen algunos de los jugadores como Day a debutar Como Will Dwyer Tener esos partidos en el último partido de la temporada Y donde queremos ganar sí o sí este partido Pero eso no afectará en nada a nuestras aspiraciones por el título Aquí por ejemplo Mark Noble con el balón Que encuentra Will Dwyer y pasa centímetros de la meta Pero este partido, todos los que compraron su boleto saben a lo que venía Es un día de celebración, es un día de alegría Porque el West Ham ha ganado la liga Leales youtuberos, West Ham con James Day James Day se equivoca, Alberto la despeja, el árbitro decreta el final West Ham, campeones de la Barclays Premier League Lo consiguieron West Ham de la mano de Reynoso Tienen el triplete oficialmente Sí señor, lo hemos conseguido Es increíble, comienza a sonar el Forever Blowing Bubbles Claro que sí, en Bullying Ground sabemos que esta es la última temporada De este hermoso estadio Bueno, con nosotros en teoría hace dos años que ya debió haber dejado de funcionar Pero saben a lo que me respiro, así lo celebran los muchachos Celebrenlo, se lo merecen Es martes, el sábado tenemos la gran final de UEFA Champions League Pero por primera vez en su historia El West Ham United va a levantar un título de primera división inglesa Así es, por si no lo sabían El West Ham nunca había ganado La Barclays Premier League nunca la ha ganado Pero hablemos de lo que es la realidad westamística No saben a lo que me refiero Todos estamos contentos Es un día de celebración porque Mark Noble levanta el título de la Barclays Premier League Lo hemos conseguido Lo consiguió Reynoso West Ham, la afición Todos los que son parte de este equipo Un logro en la carrera De todos y cada uno de los miembros de esta institución Y sí, con eso también hablo de los aficionados Vean cómo lo levanta Mark Noble con alegría Nuestro capitán, el debutante James Day en Boleyn Ground ¡Ay, alegría! ¡Ay, alegría en Boleyn Ground! Imaginen que, bueno, no se puede, pero hubiera estado genial que hubieran ganado la Premier League esta temporada Ellos, ¿no? Que la historia de Cenicienta hubiera sido de ellos en lugar de Leicester Que repito, estoy contento por lo de Leicester Y hubiera hecho la apuesta, por ejemplo, con el West Ham O sea, no es por la apuesta Pero que despidieran Boleyn Ground con un título hubiera sido increíble Nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos por ellos Si conocen aficionados del West Ham en algún lado le pueden compartir el video Y mira, el West Ham sí salió campeón de la Barclays Premier League Y así despide Boleyn Ground el West Ham esta temporada de FIFA 16 al menos Pero, leales youtuberos, debemos pensar de inmediato en nuestros rivales Porque nos vamos a enfrentar a Thomas Müller A Gareth Bale A Arjen Robben entrenando los penales por si son necesarios O sea, sabemos que hemos ido a penales muchas veces en esta temporada Y nos vamos a enfrentar en el Olympia Stadium Nunca había ganado la Premier League El West Ham nunca, nunca ha ganado la Champions League Pero ahora se presenta una oportunidad Porque la última vez que estuvo como campeón en Europa No fue la Champions League Pero fue la Copa Europea Donde se enfrentó exactamente al TSV Munchen Al equipo rival del Bayern Múnich Y ahora nosotros nos mediremos a ellos en la gran final de la UEFA Champions League Cuando West Ham regrese a una final de fútbol europeo Y lo haga contra nadie más y nadie menos que el Bayern Múnich Estamos en el Olympia Stadium Por cierto, otro dato curioso es que esa final que les mostraba Se jugó en Wembley en territorio inglés en Londres Ahora se juega en territorio teutón Es la oportunidad del Bayern Múnich De no vengarse porque, ya repito, es el rival y odiado de esa ciudad Donde tienen más aficionados del 1860 Múnich Que del mismo Bayern Múnich Pero ya sabemos alrededor del mundo, inclusive en Alemania De cuántos, de dónde están los aficionados del Bayern Son muchísimos y así salen a enfrentarse El mosaico que prepara el West Ham El mosaico que prepara el Bayern Múnich Gareth Bale, debut de jugador Bueno, ok Claro no, es el único que nos tiene que tener preocupados Porque también está Paul Pogba Ahí lo pueden ver a Paul Pogba Esta va a ser una final de alarido De suspiros, de alegrías o de tristezas El West Ham United puede hacer el trébol de cuatro hojas El trébol europeo Vamos a hacer historia Es el objetivo de este equipo Pueden ser el equipo más ganador de la historia de una temporada Imaginen, todavía faltaría la Community Shield La Supercopa de Europa Y el Mundial de Clubes Que ya sabemos cómo está el Mundial de Clubes Ahí me hacían algunas recomendaciones Que lo debería hacer como con un torneo inventado Puede ser, podría pensarlo Pero por lo pronto lo importante es el hoy Como ustedes lo habían dicho Javier Chicharito Hernández Debía estar sí o sí en esta final Se va a enfrentar a Arjen Robben Aquí debe haber muchos recuerdos Ahí está el balón oficial de la final Con las estrellas de la UEFA Champions League El árbitro es italiano Se va a jugar el balón Una gran final El momento más importante para todo el West Ham Para todos y cada uno de los Hammers Leales youtuberos Una final más de UEFA Champions League En casa de deportes Comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Como diría Luis Omar Tapia El balón para Mauro Icardi Otro de los que nos tenemos que enfrentar Y tremendo remate para en el fondo Anthony López El que podría ser el mejor portero de esta realidad Increíble la atajada Diciéndole que no A Mauro Icardi Complicado el disparo Pero Cleary, youtuberos Ustedes saben que si algo caracteriza al West Ham Es el fútbol en contraataque La roba Sam Byram No pierdan de vista a Sam Byram A cancha la Nolu con Javier Chicharito Hernández Se da la vuelta Sam Byram pasa Sam Byram recorta Byram que se quiere convertir en el héroe En la final de la UEFA Champions League Gol de Sam Byram El lateral por derecha Y va a celebrar con su equipo Con los que están en la banca Con Winston Reed Con Jordan Thompson Que tiene el uniforme del equipo Pero ignoren eso Y llegan todos a celebrar con él Vean la alegría de todo el público No pueden contenerse Así comienza esta final Con Gol de Sam Byram Es la alegría total En el Olympia Stadium En Londres Y en todas las ciudades En todos lados Que están siguiendo esta final West Ham golpea primero Pero pueden Pueden sufrir Así que no hay que confiarnos Carlos dice Hay que seguir yendo hacia adelante Chicharito lo sabe Manu Lanzini lo sabe Aquí viene el argentino Que va a ser Manu Lanzini Manu Lanzini es derribado del área Penal Arjen Robben lo derriba en el área Eso debe ser penal Pero el árbitro dice Que no, no es penal Es falta Y va a amonestar a Arjen Robben Ahí se hace de palabras Con Mauro Con Mauro Icardi Con Manu Lanzini Se hace palabras con Manu Lanzini Y vean Ay, 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 ay Arbitro Bien pudo haber sido penal Adam Lallana con el remate Pero no pasa mayores Imagínense que hace penales En final de UEFA Champions League Arjen Robben con el centro John Stones intenta despejarla John Stones en dos Pero se equivoca El que se equivoca Es Adam Lallana Benatia Gareth Bales de la media luna Que golazo de Gareth Bale Y este partido se iguala Uno a uno Les decía que había que tener cuidado Con Gareth Bale Había que tener cuidado Con el ciclón galés Vean el remate Así no lo sacó de la nada Es lo más increíble Es lo fenomenal Que estando completamente de pie Sin tomar mucho impulso Sacó un cañonazo El poste le ayuda Y nos tenemos que ir A tiempos extra A la carga Manu Lanzini Que va a hacer El argentino Ex River Plate Manu Lanzini Intentando liberarse De la marca De Mehdi Beneta Benatia Sam Byram Con Adam Lallana Que pone el cañón El cañón De Adam Lallana Pero en el fondo No hay Manu Lanzini Con el tiro de cine Aquí en remate Sam Byram Imagínense que Sam Byram Hubiera anotado el gol Del gane Pero leales youtuberos Tenemos Una serie Más de penales En la final De la UEFA Champions League Uno a uno El Olympia Estadion Está en silencio Total Cuando Carlos Reynoso Habla con sus muchachos No quieren interrumpir Esta charla Pero saben que debe Haber una erupción Volcánica En la tanda De penales A favor de su equipo En contra del rival Eso mismo Piensan los aficionados Del Bayern Mientras hablan con Carlos Ancelotti Viene el primer cobrador Y tenía que ser No había otro más En la mente de Reynoso El 14 Hashtag CH14 Chicharito Hernández Contra Manuel Neuer El remate Chicharito Bien No lo atinó Neuer Ahora le toca Anthony López Contra Müller Cuidado que Müller Es especialista Aquí viene Thomas Müller Contra Anthony López La definición A donde mismo Que la puso Chicharito Hernández El siguiente En la lista Es Riyad Mares Que entró de cambio Que fue fichado Esta temporada De un equipo alemán Ex-Mario Leverkusen Sabemos que eso no es así En la realidad Pero la nota muy bien Ahora le toca A Douglas Costa Cuidado con este Fenomenal Mediocampista Ofensivo Muy bien cobrado Torgan Hazard Torgan Hazard Torgan Hazard Chicharito Todos los están En la final En la final En la final de la F5 Pero aquí es Redención Para Manu Lanzini 6-5 Estamos en la muerte Súbita Sebastián Rood Que casi no lo usan En la realidad Ah no y perdón Es Holger Batstuber Me confundí Es Holger Batstuber Que tampoco lo usan En la realidad Porque está muy lesionado Pero saben a lo que me refiero Adam Lallana Este también ha sido garantías Toda temporada Y también este penal Es garantía Adam Lallana Que tanda de penales Increíble 7-6 Nadie ha fallado Imagínense lo que puede pasar Por la mente Del que llegase a fallar Y viene Weinrauch Weinrauch Con el remate Wow Yo pensaba que por ser canterano Por ser joven Le iban a temblar las piernas Aaron Creswell El capitán El capitán Aaron Creswell En medio Bien cobrado Aaron Creswell No here no letina Vean al público Vean al público Se están mordiendo las uñas Se están comiendo las manos Esta es una tanda De penales increíble Ninguno quiere perder Ninguno se quiere ir Sin las manos vacías Con las manos vacías De esta final De UEFA Champions League Javi Martínez Javi Martínez Contra Antoni Vean el cañonazo Como típico central Que también ha jugado Con tensión Le pega fuerte Y ahora le toca Mark Bartra Otro ex liga BBV a Mark Bartra Dice Yo también le voy a poner Todo el cañón Yo también le voy a meter Toda la pierna 9-8 Ninguno quiere fallar Ninguno se quiere ir A su casa Vean al público No se lo pueden creer Ahora si Sebastián Roth Ahora si Sebastián Roth Aquí viene Contra Antoni López Contra Antoni López Vamos Ahora le toca a John Towns John Piedras Juan Piedras El remate Dios mío Esto es increíble Esto es simplemente increíble Medi Benatia El ex Roma Contra Antoni López El ex Olympique de León Medi Benatia Y ahora le tiene que tocar A Antoni López 10-10 en la tata de penales Antoni López Venga Si Manuel Neuer Lo falla Se acaba esto West Ham United Tiene el título de liga West Ham United Los dos porteros Neuer Contra López West Ham United Campeones de la UEFA Champions League En una tanda de penales Histórica Que será recordado Por los aficionados Por los amantes Del deporte Una tanda de penales Histórica Nadie falló su penal Solo Manuel Neuer Y la puso en la base Del poste Antoni López Con la mirada La atajó Y vean al público Se escribió la historia Una historia digna De noches mágicas El West Ham Se alza campeón de Europa Campeón de todo De todo Lo consiguió West Ham Vean la alegría En el rostro de todos Y cada uno de los muchachos Dirigidos por Carlos Reynoso Por la familia del West Ham Por la familia Hammer Lo conseguimos Lo conseguimos Fue un duro viaje Pero este equipo Se ha consolidado Como uno de los mejores De la historia Al ganarlo todo Todo lo que estaba A su alcance Y vean como celebran Lo merecen Aquí están los héroes Los gladiadores Los que ganaron Capital One Cup FA Cup Premier League Y UEFA Champions League Serán recordados Por siempre Por siempre Han logrado La inmortalidad Esto se consiguió A base de talento De ganas De familia De hermandad De todo Todo lo que es positivo En un equipo de fútbol Aaron Creswell El encargado De levantar La orejona Campeones De la UEFA Champions League Los campeones Después de años Después de una larga Historia de espera Después de una larga 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 Espera El West Ham Vuelve a levantar Un trofeo europeo Es la alegría total Todos los que vivieron Eso Que ahora Están llenos de lágrimas No lo pueden creer West Ham Y un agred Campeones de Europa Lo han conseguido El título máximo La gloria eterna West Ham Gracias 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 a todos Vean eso Eso es fútbol En mi libro Un millón de razones Por amar el fútbol Ya lo saben Cuando lleguemos al millón De suscriptores Les juro que lo escribo Les juro que lo escribo Compártanos Para que Es más Lo escribimos juntos Hago un video y todo Para que hagamos ese libro ¿Por qué amamos el fútbol? Una de ellas Definitivamente Tiene que ser esto La alegría Que genera el triunfo La alegría Que genera años de trabajo Años de soñar De todos Y cada uno de ellos Cuando en su niñez Veían alzar Títulos a otros equipos A otros jugadores Y decir Algún día Ese seré yo Algún día Yo tendré Ese trofeo en mis manos Y ese día Ha llegado Los campeones de Europa Están aquí No lo puedo creer Fue un larguísimo camino Y lo conseguimos Lo ganó todo el West Ham Y aquí está la tabla Aquí está el camino Que tuvo que seguir El West Ham Obviamente hay una celebración Hay un ¿Cómo se dice? Un parade Como un Ay se me fue la palabra En español Increíble No lo puedo creer Hay un parade Lo voy a decir así Carlos por favor Aprende a hablar español Antes de hablar inglés Pero aquí está El jugador De la competencia ¿En serio? O sea Se lo pidieron haber dado El Chicharito Hernández Bueno Lo importante es que El West Ham Gana la Copa de Campeones La UEFA Champions League El Everton Gana la Europa League Así que Inglaterra Domina el panorama mundial Al menos el panorama europeo Así terminó La Barclays Premier League Y claro Después de todas las celebraciones Antes de que comience La pretemporada Carlos Reynoso Tiene que charlar Con la directiva Y esa charla Es ahora Dale youtuberos Lo hemos ganado todo Lo hemos ganado todo Y solo queda Una pregunta Por hacer Carlos Reynoso Va a recibir Muchas ofertas Se termina Su contrato Con West Ham Tiene claro Sobre la mesa La renovación Total La confianza Total De la directiva De la afición Lo quieren de regreso Pero también Tiene otras Ofertas Tiene otros Caminos Puede ser Aquí mismo En Inglaterra Puede ser Una historia más Con otro equipo ¿Quiénes son esos? ¿Alguno de ellos? Liverpool Manchester City Así que quiero saber Su opinión Leal y youtuberos Es muy importante Para mí Saber su opinión Voy a estar buscando Estas posibles Vacantes de trabajo Si ustedes Así lo deciden Así me lo piden Por eso Es la encuesta Que decía Al inicio del video No va a ser definitiva O sea Si dicen Si cambia de equipo En la encuesta Pero no veo Así que sea Completamente avasallador Que sea como El 90% Contra el 10% Lo pensaré Mucho Yo ¿Y por qué hago esto? Leal y youtuberos Carlos no estás contento Habías dicho que 5 o 6 temporadas Claro que estoy contento Y claro que me gustaría Cumplir esas 5 o 6 temporadas Pero también estoy De acuerdo Que bueno Ya haberlo ganado todo En la tercera temporada Otras 3 temporadas De ganarlo todo Porque obviamente Ese sería el objetivo O sea No podríamos bajar Porque si no Sería un fracaso Pues no sé Si 3 temporadas Así les gustaría Y leal y youtubers Eso sí La única condición Es que tiene que ser En este mismo save En este mismo archivo guardado No voy a hacer lo mismo Que hago con Henry Valdés Que de ser necesario Simulo temporadas Inclusive juego algunos partidos Fuera de cámara Para llegar al punto En el que estamos No Aquí tendremos que tomar Si o si una decisión De tomar a un nuevo equipo O permanecer con el West Ham En este mismo modo Carrera De irnos a otro equipo Podríamos fichar a jugadores Como Lanzini Como al mismo Chalanolu A Michi Batsueji A James Day Ustedes lo saben A Will Dwyer inclusive Ustedes lo deciden Ustedes lo vamos a discutir En la sección de comentarios Yo tengo muchas ideas Siempre yo soy el Siempre yo tengo muchas ideas Siempre preparadas Pero al final de cuentas Siempre que les pido Como su opinión Porque ustedes hacen el canal Al final de cuentas Los seguiré diciendo Por siempre y para siempre En la historia de este canal Entonces es como si ustedes Solo pusieran la firma De que ok Estoy de acuerdo con esta idea Y somos la gran mayoría Los que estamos de acuerdo Aquí está la firma Hazlo Sorpréndenos Más te vale que nos guste Carlos O te damos dislike Creo que así funciona ¿No? Creo que así funciona Pues Lanzini y todos Muchas gracias Eso fue Toño por este video Y eso probablemente fue Toño Por esta serie con el West Ham Habrá sido el final con West Ham Este lo sabremos Muy pronto Por lo pronto También va a haber Un nuevo modo carrera Ya lo saben Va a haber un nuevo modo carrera Tal vez en lo que hay una decisión Hay un descanso Este modo carrera Subamos más WWE El mismo modo carrera Con la Roma Y tal vez si hay un nuevo equipo O un regreso con West Ham Pues lo hagamos Tal vez en dos O tres semanas O una semana Ya lo veré Yo lo decidiré Es así Yo lo decidiré De acuerdo con mis tiempos Y todo eso Y claro Que tan difícil Que tan complicada sea la decisión O que tan dividida Esté la decisión del público De la audiencia De los leales youtuberos Porque repito Si Si tiene que ser como algo Avasallador ¿No? O sea Si hay un comentario Por ejemplo Diciendo que Carlos ¿Sabes qué? Ve a Liverpool Y todos están de acuerdo Así como No sé Que tiene ciento y tantos Likes Su comentario Y en la encuesta sale Si vete de un equipo Vete del equipo Pues probablemente Tomemos a Liverpool Al Manchester City Al mismo Chelsea Al Manchester United A Tottenham Hotspur Puede ser al Real Madrid Al Barcelona Al Bayern Múnich Al Atlético de Madrid En... En Italia no En Italia no Y ustedes ya saben Por qué leales youtuberos Así que No olviden comer frutas y verduras Seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook O sea entre nosotros De todo activa el canal Y comer frutas y verduras Muchas gracias ¿Es este el fin? Eso lo sabremos pronto Ahí nos olemos